si estás buscando una casa de cuatro habitaciones y de tres baños que tenga un solo piso que se encuentre en davenport con un precio de alrededor de 410 mil dólares tengo la mejor casa para ti se trata de una casa de lujo que te voy a mostrar en un vídeo de recorrido que tiene cuatro habitaciones tres baños y acabados de lujo sígueme para que la pueda ver sabemos lo difícil que es conseguir una casa que tenga un solo nivel con cuatro habitaciones y tres baños por eso queremos invitarte a ti a la familia de la florida central que está buscando una casa en davenport que tenga esas características a que camine con nosotros esta casa de cuatro habitaciones y lo mejor de todo tres baños completos aquí podemos ver la primera habitación que compone esta casa aquí el baño que va a compartir con la habitación que está al lado esto es un vídeo de recorrido recordándoles que nos encontramos en el área de davenport muy cerca de la intersección de la 27 y la 4 seguimos por acá este soy yo quien les saludo el día de hoy comenzando el año 2023 enero del 2023 nos paramos por acá y aquí podemos ver la tercera habitación y aquí un baño completo el sueño de las familias una habitación que tenga su baño completo adicionalmente a los baños que se comparten por aquí podemos ver el área de la casa con acabados de lujo que se encuentra en davenport y una casa como ésta de cuatro habitaciones y de tres baños de un solo nivel tiene un precio aproximado en estos momentos para enero del 2023 de 410 mil dólares aquí podemos ver la cocina con sus electrodomésticos el refrigerador los gabinetes de 42 pulgadas en este vídeo de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo aquí podemos ver la isla una isla súper grande vamos a caminar un poco la casa para que vean el área del comedor y la sala todo integrado en un solo ambiente en un open concept vemos la casa desde este ángulo esto es una casa en el área de davenport cuatro habitaciones tres baños y un solo piso uno de los más buscados que sea de un solo nivel y que sea una casa amplia aquí ya tenemos la habitación master por aquí ya estamos entrando al baño master doble sin vemos el garden top el shower giramos por acá acabamos de caminar una casa de cuatro habitaciones y de tres baños de un solo piso aquí en el área de davenport esta casa tiene un precio aproximado de cuatrocientos diez mil dólares y quedan poquitas si usted quiere más información simplemente nos escribe a wealthy reality al 321 977 20 24 recordándoles a las personas que nos siguen las redes sociales que este 28 de enero a la una de la tarde tenemos el seminario de compradores de casas y ustedes están invitados para registrarse nos envían su nombre su apellido y su correo electrónico al 321 977 20 24 y que dios me los bendiga gracias por vernos gracias